Una cartelera de 11 combates de artes marciales mixtas, tres de ellos de carácter profesional, se ofrecerán este sábado 7 de marzo en la duela del gimnasio polifuncional. Estamos muy contentos, es la primera vez que Mayan Fight Night presenta una pelea internacional como tal, no es la propia de la empresa. Y tenemos una gran pelea estelar que va a ser Guará, que viene de Brasil, contra Cobra, un peleador de Cancún, que viene con un gran currículum detrás. Trae ahorita, acaba de ganar un gran evento de Muay Thai, acaba de ganar un campeonato y pues viene con toda la garra a demostrar de que estamos hechos los mexicanos. Para acceder a la función será necesario realizar un donativo de artículos básicos de limpieza o abarrotes no perecederos que serán recaudados para beneficio de la asociación Arca de Noe, que combate el alcoholismo, drogadicción, violencia y delincuencia. Como ya habíamos trabajado en eventos anteriores de hacerlo a donación, esta vez nos toca trabajar con el Arca de Noe, Asociación Civil y pues ellos nos piden artículos de limpieza personal, papel de baño, café, azúcar, alimentos no perecederos, cosas que ellos les puedan servir a las personas que tienen ahí para que puedan seguir desarrollándose y poder seguir buscando una meta de vida. El evento comenzará a ofrecerse a partir de las 7 de la noche. Vienen primero las peleas amateur, dentro de esa cartelera tenemos a Mario Segura de Tecach, a Monse Rendón de Cancún, la multimedallista nacional de Jiu Jitsu. Tenemos ya después la cartelera estelar donde vamos a tener a peleadores como Iván Ucán, Julián Mijangos, Dani Ucán, la pelea principal Guará contra Cobra. Tenemos diferentes peleadores de todos los estados de la república, nuestra campeona Anita Mustang Segura regresa a su casa, regresa a la jaula de Mayan Fight. Esta función cuenta con el aval de la Comisión de Artes Marciales Mixtas de Yucatán. Para Deportes Telesur, Rijel Campos.